Música Hola y bienvenidos una vez más aquí quien no se que carajo me paso me quede como jockeado aquí quien les comenta MaxBarC28 y hoy les traigo el primer video sorteo el primer plugin sorteado del año de este 2016 cortesía del creador Gaelito el quesito, no se si lo dije bien es el creador del plugin de Egg Wars que subimos en el plugin pack anterior, aquí les dejaré un enlace y en la descripción para que vean el full review tutorial de ese plugin como utilizarlo y todo el contenido que tiene es el plugin de Egg Wars más bueno que he visto hasta ahora hasta el momento y tiene un valor de 16 dólares y el dueño ha tenido la cortesía de permitirme sortear dos plugins, así como lo escucharon, no uno sino dos va a haber dos ganadores él los va a agregar a la lista de descargas de Spigot para que ustedes lo puedan descargar al plugin y a todas sus futuras actualizaciones completamente gratuito gratuitas y de por vida que estoy tonto hoy lo único que tienen que hacer ídolos para participar de este grandioso sorteo es compartir el video con sus amigos atención ahí, darle a like y comentar aquí en los comentarios, en la caja de comentarios abajo por qué quieren el plugin o para qué lo necesitan y de esa forma ya estarán participando automáticamente del plugin y para los que son nuevos y no se han suscrito todavía también deben suscribirse ¿de acuerdo? y va a haber esta vez dos ganadores no uno sino dos ganadores cortesía del creador Gaelito el quesito ¿de acuerdo? bien ídolos esta es la página del plugin acá lo pueden comprar hay 104 compras que lo respaldan al plugin como verán es un plugin de pago vale 16 dólares a mí no me aparece el precio porque ya estoy agregado a la lista y aquí está todo el contenido que incluye este plugin tiene soporte de todo cartelerías stats para el que no sepa aldeanos selector de kits tiene lo que se imaginen obviamente las máquinas son mejorables se le puede subir de nivel diferentes tipos de máquinas y es todo absolutamente todo configurable el lenguaje fill backup mod bungee mod multiarena mysql uff la verdad increíble la verdad una pasada el plugin y felicitaciones al creador y bueno como verán aquí está todo aquí están las imágenes que muestran los kits y las diferentes cosas que les mencioné anteriormente aquí los comandos aquí el help y el el readme que serían las reglas saber que no estoy vocalizando bien que pone el creador para que no lo distribuyan ilegalmente y no lo revenan al plugin de acuerdo suerte a todos y por facebook voy a estar avisando el resultado de este sorteo así que vayan a la página de facebook aquí en la descripción la tendrán facebook.com barra maxmar628 ahí tendrán los resultados de los dos ganadores y bueno ídolos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y para vos crack que sos nuevo esta es la primera vez que ves uno de mis videos te comento la programación de mi canal es la siguiente lunes, miércoles y viernes subimos enchulame el server enchulame la network plugin packs mapas únicos release creados por mi o por team buildcraft hd por dj kingcraftero por saulni por rz.com también lo espero por mi canal secundario aquí en el otro del final tendrán el enlace para suscribirse subimos videos de trolleos videos de terror videos en 2.0 videos random videos en 2.0 que carajo su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima buena suerte en este sorteo adiosito chao chao adios chau 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 Suscribite Suscribite Comenta y dale like Suscribite 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 Comenta y dale like